A mes y medio de haber adquirido el equipo, TV Azteca presentó de manera oficial la nueva directiva de Atlas. Gustavo Guzmán será el nuevo presidente del equipo, mientras que Heriberto Ramón Morales se encargará de la dirección deportiva de Los Zorros. Fue Álvaro Dávila, ejecutivo de fútbol de Grupo Salinas, el encargado de presentar al nuevo dirigente de Los Rojinegros. Pues con todo el entusiasmo, todas las ganas de hacer un gran proyecto, que vamos a ir paso a paso, que no es de la noche a la mañana, sé que se han creado muchísimas expectativas y qué bueno, pero vamos a necesitar tiempo, número uno, pero está toda a la disposición y esperamos que se va a ir integrando con nosotros gente muy valiosa, tanto de nuestras organizaciones como del mismo medio local. Para mí es un placer estar acá, agradecerle al señor Dávila, al Grupo Salinas la posibilidad de trabajar en este equipo y simplemente hoy estamos con las pilas bien puestas, tenemos muy claras las cosas de lo que necesita el club y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Me interesa mucho que los jugadores tengan una certidumbre de lo que está pasando en el club, que estén perfectamente cubiertas sus necesidades para que puedan operar de buena manera a lo que a ellos les corresponde, que es la cancha y a partir de ahí facilitar el diálogo entre la dirigencia y entre el cuerpo técnico y los jugadores para que este Atlas sea verdaderamente un equipo sólido y establecido, que es lo único que vamos a buscar. Bueno, 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 ahí está Heriberto Ramón Morales, ahora sí el Atlas les llegó el látigo, dicen que es súper duro Heriberto Ramón Morales.